Sí, estoy nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa, pero ¿por qué dirían que estoy loca? Miren con cuánta calma y con cuánta precisión relató esta historia. Comienza con un anciano en una vieja casa, un buen hombre supongo, nunca me había hecho daño, no quería su oro, si es que había oro en su casa, ni su dinero, si es que lo tenía. Bien, entonces, ¿qué fue? Sí, ¿qué fue? Pienso, pienso que fue su ojo, era su ojo, sí, eso, ese ojo, observando con una cinta blanca lechosa cayendo. El ojo por todas partes y por todos lados, observándolo todo. Por supuesto, me tenía que deshacer de él. Así que esperé, observé, esperé. Nunca fui muy amable con el viejo. Lo observaba a cada minuto, a cada segundo, y esperé. Pero noche tras noche, a la hora del reloj más lento, abrí la puerta del viejo. El ojo siempre estaba cerrado, esperando durante siete días. ¿Piensan que estoy loca? ¿Qué loca puede esperar tan pacientemente, tanto tiempo en una vieja casa, con un viejo y un ojo como un buitre? En ese entonces, sí, en la octava noche, aún esperé. Mientras lentamente pasaba el tiempo, se consumía, como una manito de reloj. Pero no, no, no. Durante una hora no moví ni un músculo. Podía sentir la tierra girar. Y el ojo, ese ojo, oí de la araña trepando en la casa. Esa vieja casa con olor a putrefacción. Entonces, 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 algo más. Sí. Algo más, por supuesto. Era el latido de viejo, tan fuerte, para un anciano. Entonces, el sonido era más agudo y más agudo, para que todo el mundo lo escuche. Y lo sepa. ¡Lo tenía que parar! ¡Lo tenía que parar! ¡Entonces! ¡Se acabó! Sí. El corazón estaba quieto. Y el ojo estaba muerto. ¡Era libre! Pero todavía había trabajo para hacer. Sí. Reemplacé el parque tan ingeniosamente por las tablas de esta habitación. Lo hice con sumo cuidado. Nadie podía darse cuenta de esto. Tan inteligentemente lo planeé. Cada madera en su lugar. Prolijamente en su lugar. Sí. Y así fue como quedó todo perfecto. Nadie podía darse cuenta de este detalle. No. Cuando de pronto... No. Como tan pronto. ¿Quién es? Los vecinos han oído un grito. Tenemos que investigar. ¿Un grito? Ah. Pasen. Sí, sí, es mío, caballeros. Una pesadilla de niña. Pero pasen, por favor. Querrán echar un vistazo, ¿no? Es nuestro deber. ¿Dónde está el anciano? Se ha ido a la ciudad. Se ha levantado muy temprano esta mañana. Es que la pesadilla de la que les hablé me despertó. ¿Cuándo se fue? ¿El viejo? Ah, sí. Ayer. ¿Cuánto tiempo estará afuera? Dos semanas o tal vez más. Por favor, le dicen. Sí, sí. No hay nada fuera de lugar. No hay nada fuera de lugar. Aquí está su cama y aquí está el armario. Y todo está en orden. Todo está en orden. Sí, nada falta. Cuando se hace un informe no tenemos otra alternativa que... Quédense, por favor. Estaba preparando un té. Hace mucho frío afuera y... Algo caliente contrarresta el frío. Uy. Disculpen. Es... Se sorprenderán, ¿no? Es que la gente alza ver el mal que esconde la noche en sus ojos. Pero no los suyos. Seguro... Es... Ay, por supuesto. Qué torpe que soy. El agua caliente. Soy menos cuidadosa cuando el viejo no está. Por favor. Pónganse cómodos. Sí. Entonces... Entonces lo oí. Sí, lo oí. Podría haber sido una manecilla de reloj, pero no. No. Más fuerte y más fuerte. Los deben oír. Sin embargo, se sientan y hablan. Deben oírlos. Por supuesto que sí lo saben. Lo saben. Pero no. Se están burlando de mí. Me están torturando. Me están observando. Dejándolo latir hasta que yo... ¡Detente! ¡Detente! ¡Demonios! ¡No! ¡Detente! ¡Sí! ¡Forta! ¡Sí! ¡Sí! ¡La muchacha! ¡Está acá abajo! ¡Ahí está! ¡Acá abajo está! ¡Está madera! ¡Sí! ¡Lo confieso! ¡Yo lo asesiné! ¡Yo! ¡Yo! ¡Basta! Estoy nerviosa. Terriblemente nerviosa. ¿Eh? ¿Pero por qué diría? ¿Por qué diría que estoy loca? ¡Gracias! ¡ Formio! Y ya está.